¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias, Víctor. Cuídate, yo estoy afuera de la cárcel central para hombres del condado de Orange. Vaya, vaya la presentación que tuvo este sujeto, Forrest Clark, de 51 años, cuando se enfrentó a la jueza. Primeramente salió divagante, no quería mostrar su rostro, de hecho, no quería salir nuevamente. La abogada que lo representa, pues, hizo unas peticiones, pero fueron rechazadas por la abogada. Dijo, tuvo varios desabruptos, dijo que todos los cargos eran, pues, una mentira, también dijo que tenía, no quería salir, no quería mostrar su rostro, se lo cubría con su cabello, ya que decía que temía por represalias para su familia. Y, bueno, al final, cuando le impusieron la fianza de un millón de dólares, dijo que él la pagaba, que él tenía el dinero en ese momento. La jueza entendió la situación y pospuso la lectura de cargos para el 17 de agosto. Bueno, los cargos son por provocar un incendio con agravantes, con daños a múltiples estructuras, lanzar amenazas y, bueno, resistirse al arresto de ser hallado culpable. Podría pasar toda su vida en la cárcel. Es todo por mi parte. Aquí desde Santa Anda, regreso contigo al estudio.